¿Qué fue lo que me pasó? El doctor Héctor Flores Calleja, que la verdad mi agradecimiento, porque no saben qué operación me hizo, me encontraron dos hernias y eso fue lo que pasó. Estuve hospitalizado, bendito sea Dios, ya estoy aquí recuperándome y pues ¿qué les digo? Gracias, gracias, gracias a toda la gente que me ha escrito, a toda la gente hermosa que se ha preocupado. Ya estoy mucho mejor, estoy en recuperación, pero mucho, mucho mejor. Pero no tengo palabras para agradecerles a tanta gente todo lo que me han puesto, lo que me han dicho. Que Dios los bendiga y aquí seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. ¿Qué fue lo que me pasó? Una hernia, traía un dolorcito y hace ocho días me dolió más y el fin de semana me vine a León y aquí ya me hicieron los estudios. Todo esto gracias a la intervención de mi cuñado, el doctor Héctor Flores Calleja, que la verdad mi agradecimiento, porque no saben qué operación me hizo. Me encontraron dos hernias y eso fue lo que pasó. Estuve hospitalizado, bendito sea Dios, ya estoy aquí recuperándome y pues ¿qué les digo? Gracias, 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 gracias a toda la gente hermosa que se ha preocupado. Ya estoy mucho mejor, estoy en recuperación, pero mucho, mucho mejor. Pero no tengo palabras para agradecerles a tanta gente todo lo que me han puesto, lo que me han dicho. Que Dios los bendiga y aquí seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. ¿Qué fue lo que me pasó? Por Escalleja, que la verdad mi agradecimiento, porque no saben qué operación me hizo. Me encontraron dos hernias y eso fue lo que pasó. Estuve hospitalizado, bendito sea Dios, ya estoy aquí recuperándome. Y pues ¿qué les digo? Gracias, gracias, gracias a toda la gente que me ha escrito, a toda la gente hermosa que se ha preocupado. Ya estoy mucho mejor, estoy en recuperación, pero mucho, mucho mejor. Pero no tengo palabras para agradecerles a tanta gente todo lo que me han puesto, lo que me han dicho. Que Dios los bendiga y aquí seguimos en contacto. Muchas gracias a todos.